Sudáfrica amanece de luto. La muerte del expresidente Nelson Mandela el jueves a sus 95 años conmocionó al país. En Soweto, el suburbio de Johannesburgo donde vivió, este viernes el dolor de su partida, se cura celebrando. En este antiguo gueto negro durante el Apartheid, los habitantes reivindican su lucha contra la segregación racial. Yo no estaría aquí si no fuese por él, no tendría un trabajo, una casa, no tendría ropa, no habría ido a la escuela, su muerte es una tragedia. En su casa en Johannesburgo, donde pasó los últimos días, varios homenajes eran montados la mañana del viernes. Todos quieren participar de este tributo al primer presidente negro de Sudáfrica, símbolo de reconciliación. Mandla Mandela, el mayor de los nietos de Nelson Mandela, agradeció en un comunicado los mensajes de apoyo. Dijo que su familia sabe que Mandela no solo pertenece a sus seres queridos, sino al mundo entero.